Descubren un mosaico en una villa romana, que habría pertenecido al emperador Teodosio nacido en España. Pues sí, un gran fragmento de un suelo de mosaico ha aparecido en una villa en Montorio, a las puertas de Verona, en el norte de Italia, y probablemente sea propiedad de Teodosio I el Grande, que fue emperador romano desde el 379 a 395, o también podría ser de una persona muy poderosa cercana a él. El bello mosaico, cuya data se establece entre el siglo IV y V d.C., fue descubierto por unos trabajadores durante una excavación para sustituir tuberías de gas. Y según ha dicho el alcalde de Verona, Federico Esboarina, ha sido una grata sorpresa con gran valor histórico. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!